BMW festeja los exitosos 40 años del Serie 3 que desde su presentación en 1975 tiene fama de ser el más deportivo sedán del segmento medio. Desde entonces se han sucedido cinco generaciones. La tercera se distinguió por un nuevo diseño con forma de cuña. Gracias a 13 centímetros más de distancia entre ejes, ofreció también más espacio interior. BMW sacó poco a poco numerosas variantes del Serie 3, sedanes, cabriolés, coupés, turing y versiones M. La quinta generación impresionó con numerosas innovaciones y progresos en el motor, la suspensión y el confort. El nuevo facelift es la continuación de esos avances. Mi primera impresión es que BMW hizo ajustes exactamente donde debía. Los motores son más eficientes, la suspensión fue mejorada y viene con excelentes faros LED. La primera impresión de la nueva edición del modelo más importante de BMW casi no despierta sorpresas. Es un Serie 3 tal como se lo conoce. De noche sí llaman la atención los nuevos faros LED, pero en general los cambios son pocos. Tampoco es necesario ya que el Serie 3 siempre fue y sigue siendo un ícono del diseño. En el auto probado por nosotros, la versión TOP 340i trabaja un motor Turbo Twin Power de seis cilindros en línea con una potencia de 240 kilovatios. Tampoco en el interior hay grandes sorpresas. Los detalles en cromo y los materiales son de alta calidad. El motor del 340i tiene 240 kilovatios de potencia, o sea 326 caballos. Tira muy bien y lo que llama particularmente la atención es que es muy ahorrativo. Poniendo cuidado, se consumen menos de 9 litros cada 100 kilómetros. Permanecer con una potencia de 240 kilovatios por debajo de los 9 litros de consumo es un verdadero desafío. Según BMW, el auto consume incluso solo 6,8 litros cada 100 kilómetros. En comparación con el modelo anterior, un 11% menos, tanto en el consumo como en las emisiones. Lo que me gusta sobre todo es el tren de conducción. El auto avanza como una seda. El confort de rodaje es magnífico, pero igual el auto tiene mucho agarre y una gran estabilidad en las curvas. Uno de cada cuatro BMW vendidos es un serie 3. La gama de motores ofrecidos es amplia. Cuatro de gasolina y siete diésel de 85 a 240 kilovatios de potencia. También la gama de precios es grande. El más económico cuesta 30.200 euros. El más caro, casi 57.000. El nuevo serie 3 me agrada sobremanera, sobre todo la gran gama de modelos. Desde el ahorrativo tres cilindros con un consumo de 5,1 litros hasta el veloz 340i con 240 kilovatios de potencia.